Antonio González En la lucha estrella, en la revancha en Super Libre Relevos Atómicos, Cuernavaca contra Chilpancingo Los que representarán Cuernavaca, Fénix, Eufórico, Nahual y Alas de Plata Contra los que representarán Chilpancingo, Nocturno, Thunderbird, Black Knight y Beater Veremos quiénes son los mejores En la lucha semifinal estrella, Chris Ball, Comodín y Fusión Contra Sepultura Junior, Black Hawkman primero y Voltaje En el evento especial, Destello y Delirio Contra Poseidón y Zareta Morelense 2 En la lucha preliminar, Kid Zareta y Centella Contra Kid Ángel y Comando Negro Hubo referis, Siri y Charlie En la conducción, Ruro Entrada general, 50 pesitos En la zona VIP, 70 pesitos Ya lo sabes, un super cartel que no te puedes perder Domingo 9 de Agosto Seguimos avanzando, Alianza Nacional de Lucha Libre La empresa que representa el estado de Morelos Pintoría Sánchez Pintoría Morelos Rago Impreso Expresión Deportiva Revista Lucha 2.000 Periódico en Extra Y Producciones Internacionales Gane Invita ¡Hallá nos vemos!